El museo en el antiguo Palacio Municipal será una realidad. Ya se aprobó la iniciativa para su creación por el cabildo local, decreto que ahora será enviado al Congreso del Estado para su análisis y aprobación, con lo cual el inmueble sería entregado por 15 años al Instituto de la Cultura y las Artes. Al respecto, Daniela Jauregui, segunda vocal de la Junta de Gobierno del Instituto de la Cultura y las Artes, dijo que la intención es que sea entregado por 99 años para crear una fundación y poder tener recursos de la iniciativa privada. Se necesita de muchos recursos para que este sea un buen museo, para que sea una institución como se ha proyectado de un gran impacto a nivel internacional y que sea un proyecto icónico de nuestra región, porque ya sabemos que el Instituto de Cultura es un organismo que cambia de acuerdo a las administraciones. Entonces, lo que nosotros no queremos es justamente que este proyecto, que va a ser un proyecto icónico, esté manipulado por cada administración, sino que tenga una permanencia en el tiempo. También necesitamos que el comodato que se entregue al Congreso del Estado sea por un periodo mínimo de 99 años. Detalló que este museo se desarrollará en tres índices temáticos, la historia, el arte y la naturaleza, en el que podrán recuperar y resguardar vestigios y piezas arqueológicas a través de la fundación y que estos puedan estar dentro del museo. Imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.